A la reciente información proporcionada por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en los siguientes días se comenzará a ejecutar la obra pública precisamente aquí, en el óvalo monitor, para lograr construir un tan ansiado bypass. El caos vehicular en el óvalo monitor de Monterrico ya no será el mismo, y es que la actual gestión de Lima ha puesto en la mira la futura construcción de un bypass sobre la avenida Javier Prado, que cruza este óvalo, dándole un respiro al intenso tráfico de esta zona en Surco. Se va a realizar un bypass aquí en el óvalo monitor para el tránsito vehicular. ¿Qué le parece esta medida? La pregunta es, ¿cuántos años se van a demorar? ¿De alguna manera facilitaría un poco el tránsito? Facilitaría, sí, y el futuro, de acá a cinco años quizás. Ay, está muy bien, para que pueda aliviar con gestionamiento, siempre hay con gestionamiento aquí. ¿Consideras que sería una medida bastante positiva? Sí, yo creo que sí, ayudaría un montón, más que nada para los que venimos de allá. Claro, el tránsito. El tránsito, sí. Una obra pública que se estima esté lista dentro de un año aproximadamente. Mira, esta es una obra también que se anhela hace mucho tiempo atrás, ya se ha entregado la buena pro, en los próximos días vamos nosotros a entregar el terreno también para que se pueda desarrollar. Este es un paso a desnivel y lo que busca es poder generar una mejor fluidez o una mejor circulación y conectividad en la zona. Lo cierto es que la buena pro ha sido entregada a la empresa INCOT, cuestionada por presuntamente haber entregado pagos irregulares, junto con la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., al exmandatario Martín Vizcarra. Un pago indebido de un millón trescientos mil soles para obtener la buena pro para la construcción del Hospital Regional de Moquegua, información proporcionada por tres aspirantes a colaboradores eficaces que coincidieron en el mismo punto, en el marco de las investigaciones que se le sigue al ex jefe de Estado. Ahora, INCOT fue una empresa que obtuvo la buena pro luego de haber empatado con otras empresas y hubo un sorteo electrónico a través del SEACE. Entonces, ahí es que se le ha otorgado, a través del SEACE, la buena pro a esta empresa. Porque a estas últimas horas se ha difundido información que esta misma empresa habría trabajado de la mano con el expresidente de Vizcarra con respecto al Hospital de Moquegua y que habría ciertas irregularidades. Bueno, en la obra que nosotros hemos licitado no hay ni media irregularidad. Y si hubiese alguna irregularidad, yo soy el primero que la para. Preste mucha atención, porque en los siguientes días, la Municipalidad de Limara publicó un plan de desvío de vías para la ejecución de esta obra, que supera los 50 millones de soles. 52 millones, exactamente ese es el monto que está destinado también y que se va a desarrollar en los próximos días. ¿En cuánto tiempo se estaría ejecutando? Eso se va a hacer más o menos en un año. ¿En un año? Un año, aproximadamente, ese es el término. ¿Y se empieza la obra en un año? ¿Cuándo? Ya se ha entregado la buena pro y se está comenzando, entendería yo, dentro de la quincena de diciembre. ¿Y va a haber cierre de acá? Hay un plan de desvío que se está terminando de afinar antes de que se pueda iniciar la obra. Mientras tanto, este viene siendo el panorama ya conocido en los alrededores del óvalo monitor que conecta Surco con La Molina, Monterrico, Ate y Santanita. Una imagen que esperemos se vea distinta al finalizar este tan ansiado proyecto.